¿Y cómo son las noticias en tu país? ¿Y cómo son los sujetos que han pretendido robar este camión? ¿O es falso? No, no, yo no conozco, yo no conozco a nadie, solamente que yo hago el momento, porque yo, mira, yo trabajo en Huacho. Y me dijo, bájate el pantalón. Y yo le dije, ya está bien, normal, porque me dedico a esto, le dijo, me bajé el pantalón. ¿Usted dijo que te bajaste el pantalón? El señor, el chofer, el conductor, sí. Entonces yo agarro, me bajo y luego me dice, no, mejor no, acá no, ya, no, por acá no, todavía no. Entonces agarra, y normal, nos fuimos, en Chancay agarra, paró en Chancay, más allá de, porque yo me acuerdo que decía Chancay, pasó Chancay. Entonces agarra el señor y me dice, anda, toma plata, compra preservativo, me dice. ¿El señor te dijo así? Sí, el señor me dijo así, se lo puedo recontrajurar. Entonces yo agarro, ¿por qué usted no baja? Baja tú, le digo. Y me dice, ya no, mejor no, me dice, porque acá todavía no. Entonces bajamos, normal, seguíamos viniendo. Entonces me dijo, en una zona oscura mejor, me dijo. Yo, ya normal, le digo, porque ya normal. Y yo le digo, solamente quiero sacar para mi, porque yo sé que la señora de donde hemos venido, no me va a querer reconocer mi desayuno, ni mi almuerzo, ni mi cena. Entonces le digo, ya normal, no importa para mi comida de mañana. Ya me dice, no, te voy a pagar 30 soles, me dice. Yo le digo, ya normal. Entonces agarra y se cuadra, como por ahí en una zona oscura. Y me dice, hay que tapar esto con cartón, vete sacando la ropa, te voy a pagar ya. Entonces puso con cartón, del lado de su carro, si ustedes quieren pueden ir y analizar. Yo sé que ahí está el cartón, en la parte de la ventana. Y me dice, sácate la ropa. Y yo empiezo a sacarme, sácate, me dice. Me empiezo a sacar las zapatillas, el pantalón y el polo. Me quedé, o sea, prácticamente así, ¿no? Entonces agarra y me dice, chúpame la pinga. Me dice, perdón. ¿Y por qué el gesto con la boca de la policía? Empiezo a chuparme la pinga. Me dice, báilame. Entonces yo empecé, como que estaba bailando. Entonces agarra y me dice, báilame. Yo estaba como que queriéndole bailar. Y ahí entonces escuché unos señores que entraron y metieron a la madre. Dijeron, bájate. Y yo me asusté. Yo me asusté. Realmente yo sí me asusté. Agarré. Perra de mierda. Empezaron a insultarme. Y yo agarré. Lo que hice fue tirarme ahí. Tirarme. ¿Cuántos sujetos eran? Eran como cinco, creo, o tres. La verdad no sé, porque yo vi en ese momento cuando yo estaba sin ropa. Escúchame. Para entenderte mejor, ¿tú ofreces tus servicios? Sí, yo le ofrecí mi servicio. Yo no le ofrecí. El señor me pidió el servicio. No le de recogió.